Olo leolo, olo leolo, olo leolo, olo leolo Anda, siento que te tiene enamorada, enamorada, ilusionada Anda, siento que te tiene enamorada, enamorada, ilusionada Olo leolo, 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 andan diciendo que te tiene enamorada, enamorada, ilusionada Andan diciendo que te tiene enamorada, enamorada, ilusionada Hay como duele la vida, que sufrimiento Cuando los sueños se apagan por un momento Cuando se gana y se pierde, vaya lamento Si no se puede olvidar ni perdonar Hay como duele la ira de ese tormento Cuando se pasan los días cada vez más lento Entre mentiras y engaños nos damos cuenta Que la vida es más sabia que los dos Andan diciendo que te tiene enamorada, enamorada, enamorada Andan diciendo que te tiene enamorada, enamorada, ilusionada Hay como duele la vida, que sufrimiento Cuando los sueños se apagan por un momento Cuando se gana y se pierde, vaya lamento Si no se puede olvidar ni perdonar Hay como duele la ira de ese tormento Cuando se pasan los días cada vez más lento Entre mentiras y engaños nos damos cuenta Que la vida es más sabia que los dos Ay, andan diciendo que no Andan diciendo Andan diciendo Engano, es una obsesión del amor Es cuando se vive con la mentira en el corazón Engano, es una obsesión del amor Ya es solo cenizas de un trozo viejo de mal amor Andan diciendo que me tiene enamorada Enamorada, ilusionada Andan diciendo que me tiene enamorada Enamorada, enamorada de este corazón Oh, oh, oh Andan diciendo que yo Enamorada, enamorada, enamorada Enamorada de este corazón Enamorada, enamorada, enamorada Enamorada, enamorada, enamorada